El terrorismo en sus diversas versiones siempre trata de socavar los principios de la democracia y de la libertad. Y precisamente hoy nos encontramos aquí apoyando a las víctimas del terrorismo. Las víctimas del terrorismo se sienten, se tienen que sentir apoyadas, respaldadas, tienen que sentir el aliento y el cariño de la sociedad y de todas las instituciones. Y por eso yo quiero agradecer la labor que las diversas asociaciones de víctimas del terrorismo hacen en ese apoyo a estas personas que han sufrido mucho, que siguen sufriendo y todo lo que hagan las víctimas del terrorismo tenemos que estar respaldándoles. Gracias por ver el video.